Panadería Guadalupana Vamos a echar los 2 kilos Vamos a revolver directo Son 2 kilos de harina 600 gramos de azúcar 80 gramos de levadura en polvo 5 gramos de sal 10 gramos de canela molida Canela de vara 400 gramos de margarina Y son 16 huevos Y le vamos a echar un chorrito de agua A la que ocupe O puede ponerle leche Entonces Echarle la Echarle la harina La azúcar Echarle también la levadura y la sal Lo vamos a echar todo junto La sal La canela El huevo Echarle la harina tantito Y esta que tenemos la margarina Vamos a echarle la harina Vamos a echarle la harina Vamos a echarle la harina Se va a echarle la harina Se va a echarle la harina La harina Se va a echarle la harina porque ahorita ya está haciendo aquí frío como ha estado lloviendo más de segunda echarle medio cuarto de agua o sea de ahí a ver con esa primera vamos entiendo el agua para que vea cuanta agua entonces aquí ya por lo regular agarramos y le echamos todo al agua si nos queda tantito suave agarramos un puño de aines a la ponemos para que a usted le haga igual como debe de ser el segundo ahora vamos a dejarla así vamos a dejarla 8 minutos 8 minutos o sea ahí así se llevó se llevó un cuarto y medio de agua entonces ahorita regresamos hacemos 8 minutos bueno ahora que ya está la masa vamos a sacarla de la batidora mientras hicimos aquí la pasta la pasta para la concha y nos la dejamos reposar la masa ahorita vamos a pintar la pasta recuerde que es medio kilo de harina 250 gramos de azúcar y 250 gramos de manteca es para hacer la pasta de concha ahorita la vamos a preparar para hacer el picón puedes dejar la masa de 8 a 10 minutos máximo porque luego hay veces que se les llegue a pasar tantito y no le pasa nada más que nosotros por lo regular aquí casi las dejamos 8 minutos con la paleta como le digo si le pone el gancho dura hasta 15 minutos este paulo por lo regular tiene que llevar canela hay muchos que lo hacen sin canela pero el picón debe de llevar su pedacito de canela pero tiene que ser canela en vara no de la que se utiliza aquí en la panadería que es canela pues artificial molida aquí tiene que ser la canela de varita la muele uno y echa uno que se le dice y a ver no de la que sepa a ver a ver a ver púsame una charola para ponerla para pintar la pasta en lo que un tantito en una sacudela esta la vamos a dejar reposar 15 minutos nada más en lo que 15 minutos la vamos a dejar reposar aquí vamos a poner el a este para preparar la la pasta a este le vamos a poner nada más un huevo le vamos a poner una pizcachilla de carbonato ese es el carbonato se le pone para que agarre el color un huevo le vamos a poner tantito color amarillo entonces de esta manera vamos a preparar esta pasta esta si no le ponga agua porque el agua la reseca tiene que ser el huevo si le pone agua se la va a resecar se va a poner la base dura y aquí no más hay que tallarla para suavizarla como le he dicho mucho en varios videos si usted va a hacer un tablero de estos le recomiendo que mejor lo haga en tablero de madera porque aquí se patina cuando hace uno lo quita pasta y en el de madera no en caso que le llegara a quedar dura la pasta agréguele un pedazo de manteca vegetal con eso se suaviza nada más pero no le agregue más agua entonces así vamos a dejar la pasta ahorita regresamos unos 15 minutos bueno ahora que dejamos que reposara la masa 15 minutos vamos a hacer el pan como le dije como aquí le reposimos agua caliente la masa ahorita está tibiecita entonces ya ahorita hacemos estas preparaciones vamos a apresarla vamos a apresarla este lo vamos a apresar de 250 gramos ahí se te levanté que para allá y aquí se puede también hacer otro pan nada más el picón para que la amazonas talladita así debe vamos a apresar de 250 gramos 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 ahora aquí le vamos a medir la pasta más o menos de este tamaño a ver esta nada más va a ir así por encima ya le puede ser así de gala así va a llenar más estos van así se les pone un pellizco vamos a ver aquí entonces vamos a ir a esa valla así esta ya dejamos ir esa valla así esa valla untada con huevo y esta valla tiene que ir así nada más de esta manera o sea de esta forma tiene que ir el picón sí, sí, sí así, así, no lees que vaya tantito más grande más que no vaya muy chiquita sino que tiene que irnos lees que sea grande así, no lees el kimono yo estoyfledor ¿Qué es lo que hacer? no lees el kimono qué es lo que pasa yo he que Es así de si va No Vale con los dedos esta parte así De aquí va a ser así De atrás para adelante ¿Cómo te acomodes? 4, 5, las que quieras Ahí no tiene Así Así De esta forma que sepan A ver esta la va a ser así De esta vas a agarrar la bola Y la vas a hacer así En forma de rodillito La vas a poner aquí Con la hoja Sí, así, así Como te vas a hacer una pachurón Primero a la resta Pero no le hace No me lo Tienes malas juntas Y así Que sepas que me voy a hacer así Puedes ponerlo así y ya tienes que pasarle tantito así, mira. Puedes ponerlo así y ya tienes que pasarle tantito así. Puedes ponerlo así y ya tienes que pasarle tantito así. Puedes ponerlo 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 así. o como sea así igual así, así como si tú eres una pichita casi una chiquita ahí sí entonces este pan va ahí untado con huevo y aquí deja uno, uno o sea este lo vamos a untar unas con huevo y unas sin huevo porque este se hace de diferente de diferente manera el pan vamos a dejar que se infle que infle tantito y en lo que lo unta ahorita regresamos bueno, ahora que ya dejamos que inflaran tantito el pan o sea, lo dejamos que infle tantito y en lo que está en el horno o sea, por lo regular esperamos a que empiece a reventar la pasta entonces ya que vemos que empieza a reventar prendemos el horno este pan lo vamos a coser a 180 grados vamos a dejarlo que llegue a 180 grados y ahorita regresamos bueno, ahora que ya llegó el horno sin azúcar o sea, aquí es según la parte donde uno le hagan donde le piden a uno el pan más bien más bien ya depende de la panería que trabaje uno entonces aquí vamos a ponerle nomás tantita vamos a ponerle dos para que si lo vea como sale el pan de la papa o el picón o el volcán ese sí no lleva nada de azúcar ese pan tiene que ir ahí así este color se llama y sí me pellizco ese pan como le digo depende de la panería que trabaje hay panaderías que todo el pan no lleva nada de azúcar y hay panaderías que todo el pan lleva azúcar entonces hay panaderías que nada más unas piezas llevan y otras no entonces vamos a meterle para que vea de qué tamaño va a entrar y de qué tamaño va a salir y de qué tamaño va a estar vamos a ver cuánto va a durar dentro del horno más o menos este a 180 grados dura entre puede durar entre 12 15 y hasta 20 minutos dependiendo cómo quede la temperatura del horno como ahorita lo prendemos nada más para estas charrolas luego hay veces que el horno nos engaña y pensamos que está caliente y está frío entonces ahorita regresamos a la hora que ya está el pan vamos a sacarlo del horno doró 17 minutos adentro del horno a 180 grados ese puede durar hasta 20 minutos vale, ahí va dependiendo la temperatura del horno entonces para que vea de qué tamaño está el picón bueno, más bien los picones por eso les decía aquí pusimos unos con azúcar y unos sin azúcar ya aquí usted más o menos ve cómo le gusta para hacer este pan cómo le gustaría que saque sacarlo pues con azúcar o sin azúcar y este sí como este es por eso se le llaman pellizcos este pan siempre va ahí así o sea no se le pone azúcar su vista de este pan es ahí así nada más con los el pellizco arriba dejamos que se mire tantito para que apartas una o si no porque está muy calientísimo y como es pasta vamos a llegar a que se mire tantito para partir un pan y lo vean cómo sale porque como es pasta la que tiene arriba al agarrarlo se le pega uno en los dedos ahorita regresamos tantito bueno, ahora que ya dejamos que se mire tantito vamos a partir un pan para que vea la consistencia de este pan este pan que son los no lo partimos con el cuchillo porque luego ves que como está caliente el migajón cada uno el pan entonces así para que vea cómo queda este este pan de pues en realidad se le llama pues también pan de huevo pero aquí en la regular en la panadería un pan de huevo es diferente a un a unos picones porque el pan de huevo también lleva otra preparación entonces aquí están ustedes viendo aquí con el aprendiz cómo va aprendiendo cómo se va enseñando y pues ustedes están viendo aquí más que nada su trabajo pues esta sería otra lección más de materias primas y panadería guadalupana una lección más de un pan un pan se puede decir un pan tradicional mexicano hecho aquí con el aprendiz espero que les haya gustado nos vemos para la próxima y no se les olvide un like bien